¡Suscríbete al canal! Que por cierto, la producción fue aquí cerca, ¿verdad? Sí, aquí a un lado, en el taller del chucho, entonces también es muy significativo estar a un ladito de donde estuvimos animando todo el corto. ¿Nos puedes contar un poquito de qué va el cortometraje? Claro, se trata de una niña que es muy salvaje, un poco, o bueno, mucho extrovertida, que jala a dos niñas a jugar a un maizal y ya cuando está dentro comienzan a pasar cosas extrañas. Y por un gran incendio cae dentro de una tumba de tiro, que es un lugar subterráneo de aquí de México, del occidente, y ahí encuentras seres peculiares que quieren jugar con ella. Veamos el final. Hay una toma que es espectacular, que luego la han preguntado, yo ya lo tenía en la cabeza, que es así, el círculo, te parece Matrix, aquello. ¿Cuánto tiempo llevó? ¿Fue muy complicado? ¿A quién se le ocurrió? Bueno, en un inicio lo había pensado así porque me encantan ese tipo de planos, soy fan, sin embargo, por la logística, también con uno de mis productores hablaba, iba a ser imposible, no lo íbamos a poder hacer porque pensábamos construir un riel especial solo para ese plano. Entonces, lo descartamos y después lo que teníamos pensado como para reemplazar no funcionó, afortunadamente, entonces regresamos a ese plan A después de tiempo y lo realizamos. El director de fotografía también hizo la programación de los motion, que se usaron dos además, y tardó yo creo que ese plano en realizarse semana y media en animación, más otras tres semanas de programación aproximadamente, y desde la construcción del set, ese set se construyó para ese plano también. ¿Cuánto tiempo llevó la producción completa? Hicimos dos años en total, ocho meses de animación nada más. Que tiene como un toque típico de yaero del chucho, lo que son los ojos, los dientes, ¿por qué los dientes están estropeados de la niña? ¿Tiene algún significado? No precisamente, pero sí hay una cosita ahí medio agridulce de la misma historia que queríamos mantener, en ese detalle, que Dolores se ve una niña aquí mexicana, con esas características, y queremos darle ahí un toquecito. Mientras que los ojos, qué bueno que mencionas eso, hay ahí un sello particular porque precisamente un chico de Puebla, Ángel Meléndez, es quien le realiza a casi todo el mundo los ojos para los puppets, entonces por eso también creo que está ahí el sello de ese artista. Igual, igual, ¿no? Tú me corriges, pero por ejemplo, Humo, de Rita Basulto, también tiene ese estilo. Los ojos son de él, él lo realiza. Entonces ahí hay algo, y eso es algo muy bonito porque todo tiene una línea, ¿no? Exacto. De continuación. Sí. Y te iba a preguntar, ¿qué significa el Festival de Guadalajara para ti? Ay, pues la verdad es una plataforma increíble, es un gran, gran festival, y que se haga aquí en Guadalajara, donde realicé el cortometraje, es súper significativo. Además, a un ladito. Y también ahí como un dato extra, este escenario de la tumba de tiro, donde se cae Dolores y conoce a estos personajes, es parte de lo que se ha encontrado de restos en el occidente de México, y justo donde estamos aquí parados, y el taller del Chucho, y enfrente es zona de tumbas de tiro. Entonces es probablemente que debajo de nosotros haya esos sitios. ¿El armadillo tiene algún significado? Porque cuesta, si a lo mejor hay una historia detrás que yo desde España, desde Francia, no termino de entender. ¿Puedes explicar el armadillo por qué está ahí? Sí. Bueno, el armadillo hay en diferentes zonas de toda América, ¿no? Hacia el norte, en esta parte, y también hacia el sur, que ahí de repente lo comen y lo utilizan para diferentes cosas. Mientras que en algún momento leí que en las culturas prehispánicas era una deidad que tenía referencia con la muerte. Entonces, a partir de eso, es también que está este armadillo ahí presente, y que por lo general son más diurnos y buscan la obscuridad. Entonces era el personaje ideal para que conviviera en esta tumba de tiro. Las ayudas que has tenido para la producción, ¿nos puedes comentar un poquito? Si, no sé, en cine has estado por ahí, o no sé quién, o los fondos de Jalisco, Guadalajara. Sí, tuvimos, los voy a decir en orden para que no se me vaya a olvidar alguno. Primero fue Maltaraña, que es como un tipo de productora artística que apoya diferentes tipos de corrientes artísticas o de manifestaciones artísticas. Ellos fueron los primeros en sumarse. Después el taller del Chucho, con la coproducción que tuvimos. IMSCINE también estuvo en la parte de producción y postproducción. Después se suma Guadalajara y la Universidad de Guadalajara a través de las becas Grotman. Esos fueron los apoyos que recibimos para poder llevar a cabo. Y además otras marcas de aquí de la ciudad, como Pinturas Tech Pro, Salsas Moli, Cerveza Minerva y una galería que está hacia el norte de México, pero también de repente viene acá bastante. Una galería de arte y de artesanía que se llama Mi Vieja Casona. Y a partir de aquí, me acabas de comentar que vais a otro festival. ¿Qué festivales tenéis en mente ahora mismo? Bueno, ahorita ya en selección. Estamos en Huesca, que nos vamos para allá la siguiente semana a ver qué tal nos va. Y seguimos metiendo para continuar con la ruta. Entonces, ese es ahorita el que está confirmado. Ya más adelantito iremos bien. ¡Gracias!